Jajajaja Puede ser que van a Puerto Rico de arriba ¿Que? Puede ser que van a Puerto Rico de arriba Jajajaja Ahora si Jajajaj Una vez mas para la camara Iban a botar los cloncheadores Oíste Oíste la comida Jajajaja Se van a ir bien por encima Bien por encima Ya pudo 3 3 2 1 1 2 3 Aaaaaah 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 Aaaaaa aaaaa No 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 Cuando te hubsp xi que me quede esperando el 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 6, 1 6, 1 7, 1 7, 1